El Consejo Deliberante busca interpelar al Intendente de Pinamar. El concejal de Propin, Maximiliano Santini, aseguró que desde el cuerpo legislativo se propuso el pedido de interpelación a Martín Yesa para el próximo 29 de junio, a causa de las irregularidades por el traslado de arena fuera del partido de Pinamar, en medio de la renovación del Frente Marítimo. El formalismo indica que la interpelación es para el Intendente, pero acá lo importante es seguir al foco del problema. Acá lo que se está queriendo saber es cuáles son las acciones que realmente se tomaron y no las que se están divulgando y quiénes fueron los responsables de semejante desmadre. Así que esa es la cuestión. Charla sobre narcotráfico en General Lavalle. El sábado pasado se realizó en la Casa de la Cultura una charla sobre narcotráfico, corrupción y trata de personas. Entre los expositores, el abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires, Santiago Inchausti, dio su opinión sobre la despenalización de las drogas. Van a empezar con la idea de legalización. Yo, la verdad, tengo una idea que me inclinaría también para ese lado. ¿Por qué? Porque precisamente los adictos son víctimas también de esto. El adicto no se lo puede tratar como un delincuente. Entonces hay que incorporarlo al sistema de salud, no al sistema penal. Madariaga investiga la existencia de basurales ilegales. El gobierno municipal recibió denuncias sobre basurales en el frente de ruta y acusa a comerciantes de Pinamar de ser los responsables. Encontramos muchos basurales a cielo abierto, independientemente del que está habilitado, que es el de Ecoplata. Encontramos muchos empresarios de Pinamar, que desde hace mucho vienen volcando la basura en el frente de la ruta de Madariaga. Presentación de Caminos del Tuyú. El jueves al mediodía se realizó en el Museo de Arte Moderno de Capital Federal la presentación de la propuesta turística, que reúne a los municipios de la Costa, General Lavalle, General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell en un solo camino. Caminos del Tuyú propone para la temporada baja un recorrido que incluye historia, deportes, paisajes y rincones culturales donde se podrá disfrutar, tanto en familia como con amigos, de una nueva experiencia. Gracias.